Para aclararlo, el 30 de abril, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre de este año son feriados, perdón, son días no laborables, no son feriados puentes como venían siendo hasta el año pasado. Fue un decreto que sacó el presidente el año pasado que a partir del 2019 no son más feriados, son días no laborables. Pero generó confusión todavía. Sí, 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 porque muchas veces, y es común que pase, la gente no diferencia mucho entre no laborable y feriado. La diferencia más clara, y para que quede así que lo entienda todo el mundo, el día no laborable, el que decide si se trabaja o no es el empleador. Y si vos como trabajador ese día cumplís tus tareas, no se te paga el día doble. En los feriados, si la empresa abre, el que decide si va a trabajar o no es el trabajador, y en el caso de trabajar se le paga el día al 100%. Bueno, pero decimos, mucha gente en realidad armó viajes, viajes cortos. Sí, sí, porque nadie había tenido en cuenta de que el cambio este entre feriado y no laborable, y sí, sí, nosotros acá tenemos así afiliados, compañeros que habían organizado viaje para ese fin de semana, por intermedio del sindicato habían conseguido hoteles y eso, y ahora desde hace unos días tuvieron que empezar a llamar para cancelarlos porque el 30 tiene que trabajar. Gracias. 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 Gracias.